Música Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal En esta oportunidad conversaremos con Waldo Parra de su saga de libros Mazones y Libertadores Lo primero es presentarlo Nos vamos a aprovechar, colgarnos de la información de la solapa de tu libro Dice que Waldo Parra nació en Santiago en el año 65, por lo tanto es más joven que yo Realizó sus estudios en el Colegio Saliciano de San José de Punta Arenas Y luego en el Liceo Alemán de Santiago Es abogado, Magíster en Derechos Económicos de la Universidad de Chile Magíster en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Chile Y podríamos seguir con un largo, largo etc ¿Qué hace una persona con esa currículum escribiendo este tipo de noticias? O cualquiera Bueno, yo creo que uno puede ser un químico farmacéutico y a lo mejor tener inquietudes literarias Y yo creo que, yo tampoco entiendo por qué estoy en este momento Pero en realidad, no sé, cuando chicos hablábamos mucho con mi mamá Y con mi mamá en general de muchos temas y la historia era uno de ellos Y de repente empezó como un hobby y al final todas las cosas que hago trato de terminarlas En ese punto Entonces fue como un emprendimiento que se tradujo en un libro que publiqué en el año 2010 Era un solo, era un mamoteto, así como un libro de Santiago Posteguillo Que son así enormes Y bueno, y después ese libro fue dando cabida a... Fue evolucionando, me di cuenta que en realidad tenía la letra muy chica Por eso que nadie lo leyó Y entonces la grande de la letra Y la grande de la letra quedó más grande Como lo puedo decir Entonces dije, bueno Fue pasando por cosas así Entonces después dije, lo tendré que dividir Lo empecé a dividir Y una de esas, no sé cómo Pero en realidad, justo ya estábamos, pasamos cuatro años desde el 2010 Y había salido el libro de este veterano de la guerra Después salió el libro de Logia Y yo sin saber que, por lo menos en el caso Francisco Ortega ya tenía otros libros anteriores Y bueno, le dije a un amigo periodista, le dije Oye, ¿y cómo puedo yo, a lo mejor una de esas Contactar a este señor, escribió algo que parece un poco lo que yo escribí Y qué sé Y este amigo que en realidad nunca había conseguido nada Le enviamos un favor antes Ahora sí, se consiguió ganar un amigo Le pasara el libro a Francisco Y eso ya fue algo más sano Eso fue efectivo Y bueno, y después Me contacté con él Y él Es una persona Demasiado humilde Era un tipo que Yo creo que Fue su Digamos Voluntad de decir que el libro tenía Como él dijo Como que Este libro merece una segunda oportunidad Entonces Él se lo mandó al editor que tenía En Planeta Y... Y el editor de Planeta Demoró como 6 meses No, porque tampoco sé los tiempos Nada de eso Y yo le preguntaba a Francisco Oye, ¿será el momento? No Porque estaba en septiembre Nada de lo que Será el momento? Así como Seré yo maestro ¿Será o no? Porque ahora estaba La Feria del Lido ¿Será? No, y nunca era no Y de repente ya estaba Como el mes de enero Y le digo Del 2016 Y le mandó un correo Así que le digo ¿Será el momento? Me dice Pero me había dado una seña Y me dijo No, sí Pero no Pero lo está leyendo Y le gustó Y claro Y al fin de enero Me contactó el editor Y ahí ya Me dijo Upachalupa Y tenemos que Tenemos un tiempo bien acotado Y finalmente El libro salió El primero El rojo salió en abril En el 2016 Y estamos hablando De que el libro del 2010 Era ese mismo libro En realidad Era ese Más el azul Más otro que salió en abril Porque en realidad Él lo dividió en tres Claro, pero es la historia De la que estamos hablando Es la historia Pero en el fondo Es la historia, sí Está de fondo Pero yo en fondo También le hice Unos cambios Y le agregué Unos capítulos Para que quedara Bien cerrado Cada libro Si fueran unitarios Claro, entonces ahí Ahí Escribí un par de capítulos más Le saqué también Muchas cosas Porque si alguien Habrá leído el libro No sé Tantiana si alguna vez Lo habrá bojeado Pero en realidad tenía Unos capítulos bien buenos Pero que no tenían caso Una batalla en España Así la batalla de la Talavera La batalla de Humano Así que un montón de cosas Que yo Las saqué Y puede ser que Algún día En alguna En alguna Cuarta Quinta Entrega Puede que aparezcan Pero en realidad Para ahora No es necesario Entonces También no es lo mismo Porque saqué ciertos capítulos Seleccioné otros Que se yo Y Y tuve que Hacer otras introducciones Así que considero Que no es el mismo libro Pero es la misma historia Y de hecho El título Es distinto Porque El libro original Se llamaba Reyes y libertad Y Yo creo que Con esta pregunta Yo estaba respondiendo Una pregunta que me habían hecho Y yo quería que Tú no sorprendieras Con la respuesta Porque yo ya la sabía Yo te conocía Y yo trabajé En la feria china del libro Y ese libro se vendía allá En Huérfona Claro Tuve una distribución A través de Mago Editores Y Pero Pero bueno Yo soy más ambicioso Y quería más Quería más Entonces Pero Pero sí De una distribución Y claro Cuando me dijeron Lo primero que vamos a hacer Vamos a cambiar el nombre del libro Y le dije ¿Por qué? Pero siempre Como que defiende lo suyo Entonces Le pregunté a una señora Muy querida Que era la señora Ana María Rip Es una Presidenta del Instituto José Miguel Carrera Ya comenzamos hace muchos años Entonces No sé si llamé por teléfono Le mandé un correo electrónico Y le dije Señora María ¿Usted qué le parece cambiar el nombre? Pensando que ella me va a decir ¡No! Por nada del mundo Como para confirmar mi tesis Entonces Y ella Me dijo algo así como Mira Los editoriales saben lo que hacen Entonces En realidad De ahí Seguía Ella Que Es como bien Estuchan muchas cosas Entonces ya Ok Efectivamente El nombre fue Perdón Todo el mundo Pensaba que era La historia de los mazones Y en realidad no es Tiene que ver con los mazones Porque En el fondo el libro rojo Habla De la historia De cómo los ingleses Que eran mazones digamos Y que yo le coloco ahí Todas estas Lomenclaturas Que estaban ahí En la mozonería En la gran logia En la antiglaterra Elaboraron un plan Que efectivamente existió Que es el plan Maiton Que Dice lo mismo argentino No lo digo yo Adesio Que llevó a cabo San Martín San Martín Dicen algunos doctores argentinos Que en realidad La gracia no fue Que se le ocurriera Independizar estos territorios Sino que llevara a cabo Este plan De forma muy eficiente Y Y Y eso Entonces salió Y de ahí para adelante Empecé a conocer Todo este mundo De la industria del libro En paralelo fueron haciendo Estas librerías que leo Que no existían Cuando saqué el primer libro Pero que han empezado Aquí el último dos o tres años Del cual yo me he servido Digamos Porque claro Las que leo Tienen una realidad mucho Muy distinta Que las ferias chilenas O la antártica Porque ellos Ellos Son sus propios dueños ¿Eh? Muchos dueños Entonces el trato Es directo Tú puedes hacer muchas cosas Con ellos Y yo Ellos De Arica a Punta Arenas ¿Eh? Me da enlojo De arica a Punta Arenas Invitado por las que leo Y de hecho El jueves ¿Ayer fue jueves? No Hasta allí Estuve en San Antonio Es increíble Yo cuando fui a San Antonio De vacaciones Y fui invitado Por un centro cultural En San Antonio Un hermoso centro cultural O sea Pero Totalmente nueva O grande inmenso Y También tienen un museo De historia natural Increíble Es una cosa Pero Es como la Universidad de Los Andes Es increíble De verdad increíble De verdad increíble Y Y se llenó Más encima de mí Así que Nuestro amigo Jorge Ligatica Estaba contentísimo Porque yo llegué a un Representante De una que leía Porque no hay que leer En San Antonio Entonces Estuvo muy bueno Así que Eso Eso ha sido La vorágine De esta saga Que Claro El segundo año Salió ¿Cuánto que más fecha? Salió como Entre Pascos y Año Nuevo Como que La editorial dijo No es que va a tener más prensa Porque en verano No hay noticias Entonces Sí pero En realidad Pero no influyó en la venta No influyó en la venta Sí influyó en la prensa Porque tiene razón en eso Hay mucha prensa Porque realmente no hay nada Sí Pero Ahora el tercero Voy a salir en abril Porque Yo creo que la gente El año empieza como Después de La Semana Santa Ahí empieza el año En el mundo del libro Es así El año empieza en enero En abril Entonces De hecho El principio justo Después era Semana Santa Y me acuerdo Que estábamos Semana Santa Y Antes de Días de Versiones En la editorial Me muestran la tapa del libro Y ahí sí que quiero transer Porque era una tapa Pero que era Pero todavía no tenía ni idea No, de verdad Ahí se equivocaron Entonces dije No, pues yo ¿Ustedes quieren perder el libro? Entonces Se hizo una reformulación Así como en dos días Ahí Menos mal que Nuestro amigo usted en cabeza Que era mi editor Como que Se dio cuenta De que estaba metiendo las patas Y cambió totalmente La La lógica del libro De la tapa Que al final de cuentas El libro no es solamente Escribirlo Que es el insumo más importante También es Cómo se comercializa Y ahí aprendí mucho Porque en el primer libro Yo hice la tapa Que es la letra Que es el nombre Que es todo 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 Me ilujo Pero el primer libro Es como un libro bonito Digamos La tapa Era un cuadro De alemán De De los Triunfadores de Waterloo Claro Tú le mostráis eso Que en Chile Pensaban que era Era San Martín En la batalla de Maipú Entonces Pero no Era Era Wellington Y el general Blitzer Saludándose Después de la batalla De Waterloo Que fue de Sicilia Digamos Porque de hecho La lógica de mi historia En realidad Yo no estoy contando La historia de Chile Ni el enfrentamiento Tragico Ni Carrera Yo no estoy hablando De la historia De cómo estos territorios Que eran del Imperio Tan inmenso Como el Imperio Español Se hubieran involucrado En la lógica De la disputa Entre dos potencias Que eran Francia e Inglaterra Entonces En realidad Claro San Martín Es uno de los personajes Pero Para mi gusto El otro personaje El gran opositor de San Martín No es Carrera Es Lord Cogan Pero todavía Ni si la sale En este libro Lord Cogan Es una figura Extraordinaria Para mi gusto ¿Esa sería la biografía ser? No Esa es Esa es Es como Sería como La cuarta entrega Porque eso estaba En el libro original también Estaba la historia De Lord Cogan Y de hecho Yo escribí Un pequeño parrafito En el libro Que Usted me dijo Que lo escribiera Y Al final En el libro Porque Justo cuando 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 San Martín Va llegando Va saliendo Que se va llegando Porque San Martín vivía en España En español Y cuando entonces Se Decidió Venir a hacer este Peductito Entonces Llega 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 acá Y Y yo le pongo acá A mi le digo Llega Llega en un barco Que se yo Pero paralelamente A miles de kilómetros De distancia Un selecto Grupo oficial De la Royal Navy Formaba El tradicional Arco de Espadas Mientras a través de él Una hermosa pareja De recién casados Salía de la Catedral De San Paul Un edificio de estilo Barroco inglés Diseñado por el famoso Arquitecto Christopher Wren Que es mason Y que desde El Lodget Hill Dominaba Con su enorme cúpula El punto más alto De la ciudad de Londres En el 8 de agosto De 1912 Unos meses posteriores Habíamos que Martín llegó A fin de marzo En 1912 Y Thomas Alexander Cochran Un intrépido Isabel oficial De la gloriosa Medina Británica Hijo del Noveno Conte De Donald Que vestido Con su magnífico Uniforme de gala Contrae matrimonio Con la bella Distinguida Catherine Covet Barnes Osea el mismo año Que venía llegando San Martín a América Estaba gaseando Los cócanos Que después influyó tanto Porque en realidad Uno piensa que los cócanos Es como un tipo Un gris Un almirante inglés O gris Que vienes a sacar Un chileno Pero en realidad Era Un sujeto Muy intrépido Era un marino Muy valiente Y muy Muy irreverente Y que El gobierno inglés Lo odiaba Y San Martín Que era un anglófilo Amaba a todos los ingleses Salvo a sanar Los cócanos Y Y al punto de que El gobierno inglés Lo involucra después Estos masones Toda esta lógica Medina así Como conspirativa Lo involucra En una En una Estafa financiera Muy compleja A él Lo expulsan De la armada inglesa Le quitan todos los títulos Todos los honores Y lo meten preso Más de un año Y Y aún así Él Logra Llegarse un escaño En el parlamento Y entonces Él decide escaparse De la cárcel Para ir a hacer Para instalarse En su Asiento Y No, es muy humillado Lo escuchan Entonces En realidad Llega acá Con la lógica América Con la lógica De salvar a Napoleón Porque Napoleón Como el único error Que cometió Entregárselo a los ingleses Napoleón se entregó A los ingleses Pensando que los ingleses Los iba a respetar Los ingleses Mandaron una isla En el medio del océano Entre África Y Brasil Que todavía existe Que es parte del cómodo La isla de Elba No, Santa Elena Fue el primer exil Que estaba ahí En el Mediterráneo Y no fue muy difícil Salirse de ahí Y llegar a Italia Y llegar a Francia Pero esta Fue terrible De esta no salió más Y además que todo el día Le daba un poquito a hacer Y al final se murió Unos 56 años Pero Lord Coker Quería Pasar Y cercatar En la provincia Eso es lo que pretendía A fondo Lord Coker O sea No, no No era Voy a ir a Chile O sea No había más Pero Pero bueno Por eso te digo O sea Hay una saga Que se va construyendo a poco Y Y en el tercer Libro Que lo estoy ahora Lo estoy corrigiendo Porque tengo que entregarse La obra de la isla de Elba Va a salir Finalmente Otro personaje Que no me he conocido Porque nosotros En la historia de Chile Conocemos a los giles Así como Pero por ejemplo Hay un prócer argentino Que se llama Carlos María Alvear Que es como un carrera El carrera argentino Claro Pero también hay un español Que se llama Francisco Javier Mina Y es que es bien especial Porque Mina Era un Era Fue un Guerrillero Digamos Que se opuso A los franceses Los franceses Lo metieron preso Estuvo casi toda La época De la guerra Napoleónica Preso Pero igual Le tenían preso A los franceses Finalmente Cuando Napoleón Es derrotado Y se va A Estados Unidos Entonces En la misma época En que carrera Va a Estados Unidos Ambos van a pedir ayuda A los gringos Pero Mina Va a pedir ayuda Para independizar México Y carrera Para independizar Chile Usted comprenderá Que entre México Y Chile Los gringos Le dijeron Mejor Digamos A Mina Claro Pero igual Voy a dar una carrera Pero Bueno Ese Son spoilers Pero eso Es una saga Que va continuando Y yo pienso Que hay material Como para una Cuarta Porque cuando yo Me contacté con Planeta Ya estaba escrito La segunda parte El primer Vamos a Tretos Entonces Hay un segundo Una mitad de un segundo Vamos a Tretos Y ya está en camino Y se va poniendo Más Como Oscura Así como Harry Potter Se va poniendo Más oscura Esta cosa Es como todo happy Pero Porque en realidad Toda esta cuestión Es como En realidad Bien siniestra Los hilos del poder No gobiernan Lo que uno piensa Bueno Uno deja muy claro Varias veces En los dos tomos Que Del amor No había nada O sea Eso que uno Mal aprende Porque la historia Mal aprende En Chile Entonces Tú Tienes Estos documentos Que nos entregas Donde estás diciendo Oye La independencia No era porque queríamos salvar De hecho San Martín no venía A salvarnos Pero lo que quería Era pasar a Perú Por otros motivos Y uno lo iba diciendo Pero Bueno Aquí nadie bueno No Y bueno Yo creo que siempre hay buenas intenciones Pero como dicen por ahí El Camino del Infierno Estaba 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 Lo que pasa es que Que en realidad Chile No tenía ninguna importancia Salvo el sur El sur era más importante Que no Porque en realidad No existía ganas de Panamá Y por lo tanto Todos los tráficos marítimos Hacia el Aseo Se hacían desde acá O sea Cruzando el trecho de Magallanes Por eso es que era importante Chiloé Era importante Valdivia Que eran fuertes Que protegían ese paso Digamos De los piratas ingleses Digamos De los holandeses Todos eran piratas Digamos La reina Inglaterra En su época Le entregaban un carnet especial A los A Francis Drake Lo condecoró Digamos Por quitarle Digamos El oro a los españoles Yo creo que los ingleses Los españoles Los ingleses quedaron Un mito con los españoles Porque Los españoles Como que se sienten Como 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 Eh Hay un cierto Remordimiento Digamos Oye lo que hicimos en América Yo he escuchado mucho eso Digamos De españoles Por ahí Me dijo Que Una vez Encontró como Un descendiente de No 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 García Mendoza, García Mendoza, como por naturaleza, pero en realidad si yo soy noble, tengo un castillo en España, en Europa, voy a venir a América a pegarme córera o lo que sea, y a pasar raro, pero al día, a lo mejor nos contamos con Julio, pero la verdad es que había que ser muy aventurero en esa época, entonces nadie podía me ilumbrar, y la verdad es que yo creo que los españoles, sobre todo los puristas, ellos se evaluaron, se preguntaron si estaban haciendo bien, por ejemplo, en la ejecutación, los ingleses nunca se preguntaron eso, los ingleses mataban a los indios como conejos, no tuvieron esa complicación, no sé si vida, claro, yo la lógica inglesa predominó hasta la Segunda Guerra Mundial, y luego los norteamericanos siguieron con la pota, en realidad, claro, el tráfico, el lenguaje del comercio, qué sé ya, el lenguaje internacional, finalmente está pasando en inglés, pero en su época el inglés, o sea, el latín, el francés era mucho más importante, entonces creo que ese mito entre España e Inglaterra, no pierde España, porque obviamente España caen de acá en ese, e Inglaterra justo empieza en un auge, la revolución industrial, después de la batalla de Rafalgar, ya los ingleses hacen dueños del mar, entonces, pero, yo creo que nosotros, claro, alguien me dice por ahí, pucha, por qué no fuimos parte del imperio británico, fuimos parte del imperio británico, es el punto que pasa que no hablábamos inglés, nos faltó la lengua, pero, pero, yo creo que, que, no por eso, bueno, tiene que, hay cosas muy recatables del imperio español, que nosotros, del cual fuimos parte, más de 250 años, en fin, entonces, uno se puede preguntar, realmente, queremos independizar nuestra tiranía, prácticamente, en la cual vivíamos, yo la verdad es que creo que los ingleses, como sea un poco de color, los objetos de arrebatar estos territorios de España, porque pensaban que, de una u otra forma, si no lo hacían, Francia se iba a quedar con ellos, digamos, porque había una lucha ideológica en el fondo, que también se traslaba a los masones, los masones también tenían una lucha ideológica, los masones norteamericanos eran republicanos, los masones ingleses eran monarquistas, y por lo tanto, San Martín no quería imponer aquí una lógica de las mismas características, él le pidió al gobierno inglés que Chile fuera gobernado, que enviara un país en inglés para gobernar esta tierra, y también se contactó con Francia para que llegara un príncipe francés a gobernar lo que vivía Argentina. Y él se acercó a Perú, así como, no se preocupen de Perú, yo me acuerdo de Perú. Pero, en realidad, entonces uno se puede preguntar, bueno, pero entonces, ¿por qué somos republicanos? que luchó por ese concepto de la república. Y bueno, yo siempre he tratado de ser superobjetivo, o aquí me agarré bien, o cualquier tipo, súper valiente. Pero, creo que si viviera en esta época, tendría que ir al psicólogo, porque en realidad era muy depresivo, creo que era bien depresivo. Creo que tiene una baja autoestima. Entonces... ¿Y alguien dijo que le preguntara eso? ¿Si eres ojidirito a Perú? No, creo que soy el caribí, ¿no? Porque creo que nosotros no le rendimos... O sea, nosotros, la figura de Carrera es una extraordinaria figura, creo que si Chile tuviese... O sea, Carrera es como... como un padre de la patria, ¿no se puede decir? Sería un país mucho más empoderado, mucho más positivo, mucho... Es un país mejor, digamos, con una personalidad más potente, digamos. Creo que... Por último, lo que digo yo es que hay que usar el concepto de los... norteamericanos que hablan de padres, fundadores, ¿no se puede decir? De un grupo de gente, porque esto es que hay un señor así como el señor Davanillo, que va a ir cortando cabezas, ¿sí? Y de repente llegó a la colina y ganó una carrera. La verdad es que lo encuentro un poco injusto. Y que es un poco la imagen de Figuín, que fue levantado un poco de esa carrera. Un poco lo que hizo Perú en Argentina y que levantó la figura de San Martín también. En Argentina los sanmartinianos... ¿En Dios sanar San Martín? En San Martín no es un dios. Sanmartiniano, ¿eh? Claro, sí. Entonces... Pero es lo mismo, digamos. Porque uno podría decir que Belgrano, que era abogado, pero Belgrano... Ese es un... Súper rescatable. Y muchos votos en Argentina. Ahora, por eso termino. En Argentina, la independencia... Todo ese proceso fue, pero terrible. Y por eso que, claro, nosotros acá en Chile... El único que... 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 Que fusilamos fue a Tomás de Figueroa. Eh... Que se alzó en contra de la nueva Junta de Gobierno, que se yo, Juan Martín de Rosa. Finalmente... Eh... Y fui yo para que... Que lo... Que lo... 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 Lo fusilaran. Pero no recuerdo casos así. Eh... Antes de que habló que la Utarina se hiciera... Del... Del dominio del poder, digamos. Después viene esa lógica de matar al enemigo. Entonces, por eso es que... El próximo año se harán cumplirse el año de la guerra de Maipú. Pero también se harán cumplir... O sea, los 200 años. Pero también se harán cumplir... Pero también se harán cumplir 200 años de que... Tres días después... Fusilaron a Juan José y a Luis Carreras... De una manera que... No era necesaria. ¿No? Entonces, todas estas muertes... Me encuentro que son... Eh... Los ingleses... Y la lógica de la Utarina... Y los argentinos... Yo creo que... Era como... Era como... Era una lógica... Casi entre amigos, ¿no? Eh... Y después... Yo diría que se transformó en la lógica de... Matar al enemigo. Y... Yo creo que... En alguna medida... Ese... Esquema... Perturó en el tiempo. ¿Entiendes? Esa lógica de... De... Y se han ido creando mitos, entonces. Claro. Yo voy a... Voy a leer un extracto de... Un libro que dice... A propósito de... Eh... Leo Higgins... Afortunadamente, los sentimientos de indulgencia que el teniente Donald Thomas Duffin tenía... Tenían bien... También irlandés... Y siempre el más cercano al viejo guerrey... Se refiere al padre, ¿no? Al padre que no lo había conocido... Se habían mirado a suscitar... Al pie del moribundo inglés... Caído en desgracia... Lograron que dejara a su hijo como legado una valiosa hacienda... Con más de tres mil cabezas de ganado vacuno... De aquí de un... Sablazo... De arriba es uno de los más grandes mitos... De O'Higgins... Que era... Un pobre huacho... O sea... En realidad... Tuvo una suerte... Claro... Que... ¿Cómo se llama ese señor? Delphine... Delphine... Este señor... Tomás Delphine... O sea... No sé... No sé... Pero... Claro... Esto lo cuenta Jaime Isaguirre... En una biografía que se llama Higgins... Cuando dice... Ya... Don Ambrosio... Déjenme a su hijo... Así como... Y... Don Ambrosio Higgins... Que ya estaba como... El segundo... Como que pidió campeón... Y le dejó a esta... Esta pequeña... Esta pequeña... Y ahí le cambió la vida... Por supuesto... Ahí... Y ahora se le formó... En... Eso debe haber sido... Ser... Un... 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 Exactamente... Y de hecho... Se cambió el apellido... Pasó a ser Bernardo Higgins... Y pidió que... Que le... Que le... Le exigió... Eh... Le dar los títulos... Cosa que no pudo... Eh... Pero... En fin... Bueno... Bien... Porque estoy como Garcer Quino... La verdad que... Y de Picado... Elibiró los títulos... Porque él no puede tener... No sé si de Picado... Pero... Pero... Bueno... Es como raro... Que lo haya pedido... No sé... Que lo haya pedido... Que... Que... Que nadie tuviera títulos... Pero bueno... Eh... Pero le cambió la vida... En buena hora... Porque en realidad... Igual está... Es complicado... Si... Había... Había pasado bastante bien ese día... Si... Pero hay varios mitos de esos... Que... Que tú vas derribando... En el libro... Y solamente... Contando... Nuevamente una historia... Que como te decía... No nos habían contado... O que se lo va olvidando en el tiempo... Yo creo que al final... Le cuenta... La historia de los vencedores... Entonces al final... Este mito de... Un O'Higgins... Muy empoderado... Eh... Porque si uno ve... Claro... Hay... Hay dos cuadros... En la... Que son pintados por... El maestro de Claudio Bravo... No era el que era... Sino que era un pintor... Súper... Súper realista... ¿No es esto? Eh... Cardenas me parece que había pedido... No me acuerdo... Pero... Son dos cuadros muy emblemáticos... Uno de Cardenas... Que es... Muy conocido... Pero el de O'Higgins... Estaba súper idealizado... O sea... O'Higgins era como... Chaparrito... El Peril Rojo... Medio Blanchento... Digamos... Y ahí... Claro... Entonces... Yo creo que... Se ha idealizado mucho... O'Higgins... También se ha idealizado... Pero... Pero... Cuentan las crónicas... De que él... Era un gallo... Pintoso... Digamos... Que era un tipo... Alto... Que tenía buena pinta... Que... Eh... Y el caso de O'Higgins... Lo que cuentan era que... Bueno... Que era muy hilandés... Digamos... Eh... Se ha idealizado mucho la imagen... Eh... Y... Claro... Entonces... Se van apuntándose estas cosas... Yo creo que O'Higgins... Tuve una vida muy... 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 Retraído... No... No tenía... Esa es la... Esa es mi impresión... Y parece que cuando yo construí un personaje... Porque... Uno... Se tenía que ir construyendo un personaje... Andando a la personalidad propia... El personaje quiere es como... Y lo pongo que en este libro... Así como que él... Lo único que quiere es volver a Inglaterra... Bueno... Como que no se siente muy cómodo... En un lugar donde no... No hay gente... Muy parecida a él... No había mucho... Green con esa época... Y lo de la primera junta de gobierno... Que eran todos... Gente de muy alta alcurnia... Yo estaba viéndolo... En un día... Repasando para... Para esta charla... No sé si lo marqué... Ojalá que lo haya marcado... Pero eran... Los apellidos de los tipos... Y son los mismos que hoy... Sí... Pero para no había... No hemos cambiado mucho... Realmente puede entender... Bueno... Es interesante cuando uno lee... Por ejemplo... La constitución de 1912... Que es una constitución... Que fue refrendada por todo el que quería hacerlo... Entonces estuvo ahí a disposición... De... De la... De la ciudadanía... Digamos... Perfectamente imagino de Santiago... Pero... Si venía alguien de Talca... Y estuvo ahí presente... Lo firmó... Digamos... Y también ahí uno puede ver... Muchos apellidos... Muchos apellidos... Que... Gastón Diego... No son todos... Un combate... Digamos... Pero... Pero... Que no dejan de ser... Que este país no somos muchos... Digamos... Y quizás ahora... Vamos a ser más... Digamos... Por lo de Mirate... Pero en realidad... Hasta hace muy poco tiempo atrás... Eran ahí sus mismos apellidos... Que daban vueltas... Ah... Eh... Hay un Manuel Muñoz también... Por ahí famoso... Ah... En Historia de Chile... Si... 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 Pero Manuel Muñoz ahí... Si... 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 infeldas. Si... 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 Es proceso... Si... Se Videouvimos. ¿Vos et大? Si... 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 la guerra se hacía así, abriendo la batalla. Entonces él abrió la batalla y se ponía a morir. Claro, en la batalla de Chacabuco eso le costó una reprimenda muy grande a los demás jefes de división, que consideraban que el tipo casi estuvo a punto de perder la batalla. Claro, él no tenía instrucción militar, muchos no la tenían, pero... Pero él tenía manda de tropa. Está, pero en el fondo te quiero decir que... No, me refiero a que él tenía manda de tropa, por lo tanto él debería haber salido. Para mí es que los demás no seman. Si se llevaba gente de aquí... La guerra en esa época se hacía de una manera muy distinta ahora, digamos. Quizá no tanto, pero en el fondo... ¿Por qué Napoleón ganaba las batallas? Era un genio militar. Porque tenía la gloria de misiles, pero el tipo sabía trasladar más rápido que todo lo demás, su ejército, porque ejército no solamente son los soldados, son... La logística. Toda la logística. Estaba puesto a tener todo donde dormían, la cocinería, todo. Entonces, cuando llegaba el ejército húngaro, llegaba el ejército vengue, que se iba a instalarse en lugar de... Aquí íbamos a hacer la batalla. Y el otro día estaba en tal lado ya, pero lo mejor después la caballería estaba ahí. Y seguramente en una colina estaban los generales mirando. Pero los generales son los que deciden, pues mandan avisos, mensajes, que la batalla, dile que se mueva, que llegue la caballería, que guardaban las divisiones. La batalla de Maipú se ganó porque hubo una división, creo que fue la de la acera, la que se guardó y no entró en batalla inmediatamente. En el caso de la batalla de Guatenlú, a Napoleón le falló una unidad que él mantuvo el reservo. Le dijo al general Gurchisama, usted por nada del mundo entre en batalla. Y el tipo la tomó literal, entonces cuando le mandaron un mensaje, cuando ya Napoleón estaba ya... Esto estaba así, ahí, uno y uno, uno. No, no, es que... Podría ganar cualquiera. ¿Por qué? Porque las divisiones de los prussianos no llegaban, y los ingleses estaban así, que lleguen, que lleguen, que lleguen, que lleguen, y no llegaban, y no llegaban. Y entonces, si hubiesen llegado primero la división de Gurchis, gana Napoleón. Y no llegó nunca. Y hasta que se murió Gurchis, se regaló a la cabeza. Y me dijo que no, tenía que ir, me quedara. Y el otro, ¿qué? Es que no te entraba, chavis. Perdió la batalla, porque llegó la división de Blucher, que era un general que tenía más de 70 años. Él era de caballería. Entonces, claro, él... Bueno, Carrera participó en muchas batallas de la Guerra de la Polémica, la batalla de la Guerra de la Polémica. Si la batalla de Maipú iba a haber 5.000 personas entre lado y lado, en la batalla de la Polémica iba a haber 50.000 personas entre lado y lado. Tú entenderás que la expertise que había tenido en esa batalla, lo hirieron en batalla, lo condecoraron en la batalla de Tanavera. O sea, tenía experiencia, tenía conocimiento. Igual que Miranda. Miranda era el único americano que tiene su nombre ahí puesto en el arco de triunfo francés. Ganó varias batallas como general de división en la época de la Revolución Francesa. También tuvo punto que le cortaron la cabeza. Pero... Un detallito. Pero después, cuando fue general en Venezuela, el ejército de la Revolución le fue mal. Yo creo que a Carrera no le fue tan mal. Lo que pasa es que el problema es que Carrera tuvo... Los españoles al final se rinconaron en Chillán. Y de ahí no lo sacó nadie. Pero él fue ganando batalla tras batalla. Pero finalmente... Y ahí encima, el primer comandante realista murió. Era Antonio Pareja. Que un descendiente de él fue embajador del Perú hasta hace un tiempo. Allá en Chile. Y más encima era marino. Antonio Pareja era un marino. Que tuvo una destacada participación en la batalla tras batalla. Y después con el tiempo... Como premio lo mandaron como gobernador a Chile. Pero llegó justo cuando estaban los partidos de los revolucionarios. Entonces, tuvo que hacer la guerra. Y claro, no era más indicado. Murió. Se enfermó y murió. Y tomó en mando un oficial chilote. Veo Sánchez. Y él se encierra en Chillán y no lo saca a nadie. No lo saca a nadie. Más encima del invierno. Fue terrible el invierno de ese año. Entonces, claro, eso agarrera... Como que... Él dejó... Él dirigía una junta de gobierno. Él dejó su cargo en la junta de gobierno. Para hacerse cargo del ejército que él mismo fue construyendo. Existía un ejército realmente patriota. Y después, esa misma junta de gobierno... Quería atituirlo. Y lo cuento acá. Entonces, él dijo... Ya... Está bien. Yo dejo el mando. Pero la junta de Santiago quería colocar a un argentino. Se llamaba Marco Malcarce. Entonces, Carrejo no. Yo... Lo único que le dejaba el cargo era un chileno. Y él se lo deja a Gil. Carrera le dije al cargo a Gil. Incluso después de la batalla en Roble. Carrera le dice así como... Usted es considerado el primer soldado en la República. O sea, Carrera tuvo muchos gestos para el favor de O'Higgins. Y, es más... A Carrera lo toman preso. Tuve un tratado que negocia O'Higgins, Maquina y la Junta de Santiago Con un segundo comandante ejército que era Gabino O'Higgins. Que echaba para atrás todo lo ganado en la época... En la primera época de la Revolución. Y... Una de las cláusulas era que... Tomaron preso con los Carrera. Los mandaron a Lima y ahí los justificaron. Y los tomaron preso. Pero se escaparon. Y entonces se enfrentó Carrera con O'Higgins. En una batalla previa. La batalla arrancada porque se llama la batalla de atrás. Y esa batalla la ganó Carrera. Y Carrera podría haber mandado a fusilar a O'Higgins. Después de esa batalla. Y no lo hizo. Apeló a la unidad. Y bueno, pues imagínate que le costó a él. Carrera nunca mandó a matar a nadie. Y luego mandaba a exiliar. Mandó a exiliar a Juan Martínez de Rosa. Mandó a exiliar a Juan Martínez de Irizaje. Mandó a exiliar a Juan Marquina. Y a él lo mandaron a matar. Perdón, lo cuento tan rápido y de repente vertiginosamente. Está perfecto. Pero a mí, bajo ninguna consideración, enchar a disentir Juan Waldo Parra, que exhibe aquí una adquisoradísima trayectoria y conocimiento histórico. Lo que lo destaca, además que lo conozco hace tanto tiempo, y lo que estoy diciendo no es una loa falsa, sino que tiene el antecedente del tiempo. Es muy valioso. Y con mayor razón, porque es que es el autor de los libros. Sin embargo, no sé si disentir o como complemento mejor lo que voy a entender, pero hay dos episodios que a mí me parecen que son importantes de destacar. Uno, en aquello que se señala en orden aquí, los soldados españoles que venían aquí ciertamente eran aventureros. No cae ninguna duda porque no podría haber sido de otra manera haberse pegado el pique de donde lo hicieron, haber llegado donde llegaron y haber llegado a Chile. Exacto. O sea, cruzando lo que tuvieron que cruzar y a él se le ocurrió fundar Santiago acá, después de haberse cruzado el norte. Y que hoy día se mata muy rápido. Y además, disculpa, yo siempre me pregunto, ¿por qué fundaron Santiago acá? Acá. Acá, ¿por qué? ¿Por qué no se fundaron el enviño para el paraíso? Como la mayoría de las ciudades están en la costa. Claro. Pero parece que... ¿De una polola? No, no, no. Las condiciones climáticas y por qué le tocó. Mira, la historia, aunque sea por sabía, está escrita en una piedra que está ahí, frente a la Universidad Católica. Y en realidad, lo que allí se dice, efectivamente, tiene que ver un poco con las consideraciones ambientales que hay en el momento que hacen explicables por qué se hizo aquí. Y podría haber sido Concepción, que había sido tal vez mejor, pero era otra cosa. Bueno, el tema es que, efectivamente, el carácter de aventurero que tenían los soldados españoles, que no eran soldados, que no eran gente del pueblo con uniformes nomás, unos salvajes que viernes. Pero se fueron encontrando con realidades distintas a medida que iban conquistando, digamos, entre comillas. Por ejemplo, la conquista en Perú, y en no poca medida la de Argentina. Fue súper conversar, no fue cruenta, ¿me entiendes? O sea, no fue necesario llegar y reprimir de la manera como podría haber sido entendible, que reprimen los conquistadores, sino que... Ay, qué lata, perdón, ¿ah? No tenía el silencio todavía. Sino que ahí conversaron con Cuba, y luego otro tanto fue en México, y también en el reinato de La Plata, que lo llevaron después. Pero aquí en Chile, la cosa fue completamente distinta. Porque aquí lo que se encontraron fue con un pueblo salvaje. Ahora, no es que fueran buenos para ellos, no es que lo que vivían aquí fueran buenos para ellos, sino que eran salvajes. Entonces, tuvieron que mejorar la calidad del soldado, y traer gente mucho más instruida, y mucho más profesionalizada desde el punto de vista del combate. No puede ser esto. No puede ser esto. Pero no te metes al bolsillo. No puede ser. No puede ser esto. Bueno, lo que dice Armando... Déjame terminar. Déjame terminar. Entonces, el tema pasa porque aquí en Chile, ¿ya? Se dieron en esa oportunidad condiciones absolutamente agrestes para el mundo español, que los hizo, te digo yo, tener que entrar en esa suerte ya de conquista sobre la base. En primero, de avasallar, y en segundo lugar, de encontrarse con una realidad humana, tan brutal como, por ejemplo, los gonas en el extremo sur, que andaban desnudos, bajo cero grados, y a patas peladas. Por ejemplo, en la Patagonia, porque son unas patas grandes. Entonces, eran patagones, los tengo que utilizar las patas grandes. Entonces, toda esta cosa, te digo yo, genera una suerte de encuentro muy diverso al que estábamos nosotros, al que estaba el español acostumbrado a tratar de entenderse con el resto del mundo. Entonces, no eran meramente aventureros los que llegaron hasta acá, sino que aquí en Chile, en alguna medida, se instaló una selección del mundo militar español, precisamente por el requerimiento y la demanda. Eso en cuanto a complementos, si pudiésemos señalar. Y la otra cosa también, que tampoco quiero disentir, tampoco soy O'Higgini, pero sí hay que reconocerle a O'Higgini, en contraste con Carrera, que es el autor de la institucionalidad chilena. O sea, las grandes bases institucionales de Chile, en lo que se refiere a la formación de la República, a estar presente en la persona y la imagen de O'Higgini. El joven Carrera, sin duda que es un tipo muy lleno de mérito, tanto por su belleza, cuanto por su gallardía, tenía este tercer elemento que es muy propio del poder, terriblemente ambicioso, casi al extremo de la codicia. Y esto lo estamos viendo a cada rato, precisamente porque hay gente que se siente la llamada a ocupar ciertas y determinadas responsabilidades o cargos. Y, de alguna forma, este hombre también pensó que él tenía más razones que el otro chatito. ¡Jajaja! 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 Pero, mira, yo estoy de acuerdo contigo en el hecho de que, efectivamente, la plaza de Chile era una plaza militana, en realidad. O sea, si uno va a Perú, a México, o sea, el mismo que Herrera decía, en Perú la mujer era el Perú, 10 veces más bonita que Chile, o no, 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 que las mujeres de Chile eran feas, pero, lo que quiero decir es que, en el final había una aristocracia, una aristocracia en México, y, bueno, después tuvieron a ser un imperador, pero lo que quiero decir es que, allá estaba, digamos, de alguna manera, era como la... como el... si uno se pudiese hablar de que el rey tiene su... su corte, ahí estaba la corte, ¿te fijas? Y entonces, estos lugares eran... eran agriestes, oye, y eran muy militarizados. Pero, por otro lado, tampoco, uno siempre como chino tiende a pensar que aquí, aquí era como extraordinario, en realidad, claro, pero lo mismo seguramente pasó en otros lugares donde... donde el Perú también llegó, por ejemplo, en el interior de América, en Paraguay también, era bien complicada la situación, hacia Oceanía también, era complejo, digamos, en Chile tenían esta permanente guerra con los... con los tribus del sur, digamos, que finalmente, en alguna medida, al principio del siglo XVII, del siglo XVIII, se empezó como a recomponer y a tener como una estabilidad. eh... y el tema aquí... bueno... eh... insisto, yo creo que... yo... yo creo que lo que hay que hacer es hablar de padres fundadores, eh... de hecho, como están juntos ahora, en las estatuas, por lo menos las cuenches, uno dice, bueno, uno fue el que comenzó el proceso, otro fue el que concluyó. pero también es cierto que... 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 que mucha de la institucionalidad que... que... que retomó... O'Higgins, fue eso, fue una institucionalidad... en una... en una manera creada, porque... porque en el fondo... porque en el fondo... porque en el fondo ya... ya se había creado, por ejemplo, eh... en... la Biblioteca Nacional, el Instituto Nacional, el... el primer periódico... nacional, que se yo... hay muchas bases, digamos, que estaban... que se crearon esta... en esta primera etapa, que... que los historiadores hablan como de la parcha vieja, digamos... eh... yo había puesto la parcha joven o la parcha nueva, pero... en realidad, bueno... en fin... y... pero... y por lo tanto... yo destaco mucho las figuras de los que... sobre todo por ser un tipo que se... puso a disposición de la causa... de la patria... sin... sin condiciones, digamos... el problema es que... eh... lamentablemente... eh... eh... se utiliza mucho el término... así como que... es decir, un rey... así como que... él abdicó, digamos... cuando él dejó el poder... presionado muchas veces... por todas las situaciones que fueron pasando... sí... así que... nada... yo creo que... O'Kiggi en el fondo... eh... es un... es un... es un personaje, por supuesto... que yo lo... yo lo... yo lo destaco mucho, digamos... pero... lamentablemente... lamentablemente... muy contribuyente también... claro... lamentablemente... muy influyente también... por... por este grupo humano... que lo rodeaba, digamos... que... qué sé yo... de Montiagudo... eh... el mismo San Martín... tanta gente que... que... de... 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 manera... él... no supo manejar... digamos... que al final... el mismo... por ejemplo... Rodríguez Andea... que era un abogado... que... era el abogado... del ejército realista... y después... terminó siendo el abogado... de... de su gobierno... digamos... como el... eh... influyó mucho sobre él... entonces... creo que... que... él tiene mucho... de... de luz y sombra... claro... la ambición de Carrera... eh... lo... muchas veces... lo... lo... lo perjudicó... pero... pero... pero creo que... que él podría perfectamente... haberse quedado en su casa... como Portales... ¿verdad? Portales tenía como 15... 16 años... y nunca se involucró... en la guerra de la independencia... su papá sí... fue... miembro de... de la primera junta... que formó Carrera... que sé... pero... pero Portales... no se involucró... en la política... hasta que él empezó a abrir el bolsillo... pues fíjate... el capo de Carrera... un tipo que podría haberse quedado en sus casas... o se podría haber quedado en sus niños... o se podría... podrían haberse metido en ese tema... porque... este no era un tema masivo... digamos... un tema de... no todos participaban... digamos... sí... además había mucho debo... digamos... porque finalmente... ay... yo lo leaste... por lo menos... de lo que pude ver... del primer libro... sorprende... en el fondo... eh... o te genera esa inquietud... de poder revisar un poco... en el fondo... la manera como te enseñaron la historia... yo... cuando empezaba... a ojear... la primera página... empezaba a tratar de armar el puzzle... diciendo... mira... en el cuadro político... ¿dónde estaría el domicilio político hoy? de... San Martín... es muy interesante... como... ¿me entiendes o no? o sea... oye... yo pensaba aquí... tal cosa... y me gusta que en realidad... San Martín era... un lugar teniente... del imperio británico... ¿me entiendes tú? un hombre... asociado más bien a la monarquía... sin embargo... en Chile... terminó... la república... y como dice Armando... eh... hay toda una lógica... que tiene que ver con... la leyenda negra... cuando uno decía... en el fondo... en la universidad... uno... me recuerdo... siempre... de... que él hablaba... de... mira... hay toda una... una lógica... de cuestionar... la impronta... española... como se dice... casi como que... venían aquí... todo... en el fondo... un desalmado... eran todos... venían dentro de la cárcel... de tío... con... pero... resulta que... hay toda una lógica... institucional... que tiene que ver... con... cómo se fue generando... este... en el fondo... esta idea... de... esta identidad... nacional... y hueva... y hueva... porque claro... y además... los ingleses... no les interesaba... y los exterminaban... y aquí llega... y cosa de lo que va a ser... el sur... los buenos españoles... el sur... es más caliente... que el guatero del diablo... y se lo venía... a tiro... pero... pero eso... la leyenda negra... a mi gusto... fue clara... por los ingleses... y seguramente... claramente... tú analizas un poquito más... y vas... a ver... igual fue el ron... de los argentinos... bueno... a mi me sorprende... en el fondo... hoy... cuando juega Chile... Argentina... a un... u otro lado... de la cordillera... y... nos olvidamos que... hay una historia común... bien interesante... si... pero... lo argentino... por ejemplo... pero... pero... lo que quiero decir... a ver... hay muchos pasajes... de la historia... de Chile... que no han sido revelados... para mi... lo interesante del libro... es que... tú comienzas a tomar... en el fondo del hilo... y comienzas a unirlo... a unirlo... a unirlo... claro... y... San Martín jugó un rol... para bien o para mal... trascendente... en la historia de Chile... tú sabes que... San Martín no disparó... una bala... en la independencia argentina... no disparó una bala... o sea... y él el padre... claro... nunca estuvo presente... digamos... en una batalla... porque... él se hizo al enfermo... él tenía... buscar la película... él se trasladó a Mendoza... sabiendo... que ese es el lugar... donde tenía que estar... digamos... porque... a él le habían mandado... primero... cuando llegó... después... a hacerse cargo... de un ejército... del norte... que era un ejército... que peleaba... contra las... contra las divisiones... que venían de... del Alto Perú... y que venían de... directamente... desde el Cubo... Colima... y él no quiso hacer eso... dijo... no... yo estoy enfermo... y se... 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 desentendió... esa situación... y... y claro... los argentinos son... los argentinos... yo siempre cuento esto... que... el gallo que gritó... junta queremos... en la ceremonia... de la primera junta de gobierno... era argentino... Manuel Corrego... él fue el que... movió las masas... porque... en el fondo... porque el chileno... habría estado... ah... porque... porque... yo insisto... en el punto de... lo interesante del libro... en cuanto a... a generar... la incertidumbre... de ir más allá... porque ocurre... que hay un montón... de mitos... tan absurdos... como decir... ¿cuándo? haga una encuesta acá... a la calle... y pregúntenle... a un... a un... ¿cuál es la fecha... de la independencia de Chile? y te van a decir... el... 12 de 10... te van a decir... 12 de 10... que es el 18 excepcional... y... 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 resulta ser... que... un absurdo histórico... digamos... ¿me entiendes? y así... tantos otros... mitos que... nos han sido revelados... me pareció interesante... la conexión... que había entre San Martín... que para mí... no era... te confieso... que resultó algo novedoso... eh... su vinculación con el mundo... eh... del modelo... no... 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 ni San Martín... ni... O'Higgins... porque... o'Higgins... eh... o'Higgins... yo creía que no... no... no tenía peso suficiente... pero que... incluso siendo eléctor supremo... estaba super editado... estaba super editado... estaba super editado... con una medida... de fraccionar... a... a este grupo... que... que mandaban a Argentina y Chile... y que después pretendían también mandar el Perú... ahora yo creo que el que le pagó los carros... a partir... primero fue... los cocas... y... porque le insistían que... bueno... pero... nosotros vinimos aquí a pelear... entonces el tipo después se desentendió... empezamos... a moverse de... de norte a sur... y su gran logro fue... la toma de Fuerte de Valdivia... que es un hecho histórico... no solamente... chileno... digamos... se destaca como... un... un hecho... eh... uno... uno de los hechos... más recentales... de la historia... y el otro... en Bolívar... yo le vi a Bolívar... en esa... famosa entrevista... que... que... en el fondo... se produce en 1822... en Guayaquil... eh... que pone término... a la participación de... de San Martín... de San Martín... llega en 1812... y se va... en 1822... a Europa... y hasta ahí nomás llegamos... con San Martín... hay un escritor colombiano... ecuatoriano... que relata... esa entrevista... en Guayaquil... no me acuerdo... el nombre del tipo... pero sí... muy bueno... yo lo leí hace muchos años... él relataba eso... y obviamente... la vida... de Paz... que... encontró San Martín... y jugando con el misterio... de que... al ver... al ver... que no hay registro... de aquella entrevista... él empieza a jugar... con lo que pudo haber vivido... en esa entrevista... bueno... San Martín... termina apoyando... finalmente a... a... a Juan Manuel de Rosa... que fue un dictador... un tirano... digamos... con Argentina... por muchos años... también... eh... bueno... son figuras... complejas... pero... yo lo que digo... es que... todos los personajes... van a tener luz y sombra... etc... pero... 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 yo creo... que la figura de Carreras... es una figura que... con lo bueno... y con lo malo... es una figura que merece... ser más resaltada... porque era un tipo... bien optimista... un pequeño... que... se fue a Estados Unidos... y logró lo imposible... entonces... como... traerse... una flota... trajo muchos oficiales, por ejemplo, Rondisoni, que era un oficial italiano, pero del ejército apoleónico, uno de los que vino con Canerreo, después hizo una carrera sobresaliente. Entonces, nosotros nos quedamos con lo que algunos historiadores han relatado, porque hasta el día de hoy, por ejemplo, hay historiadores como Salazar, por ejemplo, que odian a la carrera, y lo consideran una cabeza loca nomás. Yo creo que no es ni uno ni lo otro. Hay una persona, pero un tipo destacado, porque hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones en la vida, él las tomó, él se moría, como te digo, había que secar su casa, y él decidió salir a la carrera, era muy bueno por el deseo, pero cuando se casó, él fue un amante devoto de sus señores, tuvo 5 hijos, la mujer también, claro, muy joven, no se divorciaba así, y salía más barato. No había estado derecho chileno todavía. Yo siempre cuento de que, aparte de la Constitución, se independizó Chile, pero seguíamos con la Cine Partidas. La Cine Partidas. Lo que me lleva a, el comentario que hacía Cagiracame, me lleva a una pregunta, que le hemos hecho a todos los que han venido a esta charla, ¿qué opinión tienes de la enseñanza, de la historia en los colegios? Sin ser experto, no trabajas en eso, pero, ¿cómo lo has ido viendo a través de las charlas y las cosas en las que has participado, en las actividades en distintos lados de Chile? Eso te hace, yo estaba obvio. Donde ves que, se saben tres o cuatro cosas, y esas tres o cuatro cosas normalmente se saben mal. Es que la experiencia, yo estaba en colegios de todo tipo, colegios rurales, claro, hay menos recursos, pero, y estaba en colegios privados, donde se nota que hay muchas posibilidades de hacer muchas cosas, pero también depende del alumno, y yo creo que hay alumno, general alumno, con un adolescente, lo que estamos, es otra cuestión. Pero, ahí está, yo creo que el desafío de los profesores de poder hacer esto es interesante. Claro. Y estos libros no hacen eso. Yo creo que va por ese lado, porque cuando uno, en el caso particular mío, que la historia era interesantísimo, y hacía de la época, hacía algo que nosotros esperábamos. No sé, el profesor hace un curso que fome, los niños no lo mezclan la historia. No sé, la importancia de estos libros, así como lo que ha hecho Jorge Barriz, lo que hace Pancho, lo que hace la gente que está haciendo historia, que está tomando temas históricos, es aportar a darle un tema didáctico e interesante a la literatura y la historia chilena. Así es. Es un gran aporte eso, o sea... Y que en el fondo esto es una forma de hacer que la gente emitir más. Claro, incentiva la investigación y descubrir más. Está la verdad. Pero esto es entretención, ¿no? Sí, pero es entretención, pero te puede llevar a... Exactamente, te lleva a buscar al marzo. Es un puente, es un puente, o sea, la investigación, el incentivo a descubrir más. Decir, ah, pero ¿qué tiene de real esto? Algo bueno. Y los cabros se han interesado. Sí, no, por supuesto. Hacía una experiencia muy... Lo que pasa es que el relato es la historia, se ha hecho muy aburrido. Claro, son puros hechos coincidentes. No, no, y mal relatado. Mal relatado, porque el relato tiene que ver mucho con la forma como se comunica quien hace las veces de... El mensajero. El mensajero. Claro, el que perora es muy importante que tenga una condición especial en torno a ser atractivo. Pero hoy día los profesores, con todo respeto, son los tipos más aburridos del mundo. Y el formato educacional es latosísimo. Entonces, claro, por cierto, es cierto que me sonó a mí en estas dos... El profesor. Exactamente, es hoy día el gran enemigo frontal que tiene la educación en términos de lo que nosotros platuimos con un concepto tradicional, profesor, aula, pizarrón, alumno. Entonces, si eso se mantiene tal cual con este nuevo elemento que se está instruyendo, no tiene ni una posibilidad de sustitucional, no exista un elemento comunicador que sea francamente de interés y con un lenguaje que esté evidentemente en términos de enriquecer el haber cultural y no de disminuirlo como lo que estábamos viendo hoy día. Dicen los profesores una fila de cabros jóvenes que pasan los mismos con la judicatura en que en realidad usan palabras que no corresponden y que evidentemente uno después las sigue usando y las va a ir al diccionario, si es que existen muchas de ellas, y no tiene nada que ver, pero nada que ver. Sí, yo creo que las tecnologías bien usadas pueden ser fantásticas, pero muchas veces cambiamos una cosa por otra muy didácticamente, yo creo que una cosa no basta la otra, yo creo que la tecnología es una herramienta muy útil, pero creo que no se puede eliminar totalmente, o puede ser parcialmente, pero no totalmente, la clase presencial. Eso, claro, es la cosa directa, esto que nos estemos desvinculando, el que aquí en esta misma charla, que es lo que hace este activo esto precisamente, que yo puedo preguntarle a este joven, a este señor del sombrero elegante, en fin, a todos y generar una relación especial, ¿me entiendes? que es lo que la persona la introduce exactamente en el quehacer de lo que se está intruyendo o transmitiendo en definitiva. Vamos cerrando ya, entonces vamos a tener que agradecerte infinitamente la labor que estás haciendo, creemos que lo que están haciendo tú y los otros autores de novelas históricas, que vamos a llamar por su nombre, porque hay gente que cree que esto es historia. Claro, no es historia novelada, es novela histórica. Es una novela histórica, es lo que siempre cuando uno lee una novela de algún tipo, la caracteriza le pone un apellido, esta es una novela conceptual, esta es una novela de esto, esto es una novela histórica. Así es. Y si usted quiere saber más de historia, lo que tiene que hacer es leer historia, y no leer novelas históricas. Esto es solamente para que usted pueda tener… Se enchutengue. Claro, aquí tiene la pincelada inicial, el puntapié inicial, que va a ayudar a que usted tenga ganas, porque esto es muy entretenido, de aprender de otros autores que llevan una vida dedicada a eso, y que han sido lamentablemente un poquito más lateros y que no los pueden enfrentar. Muchas gracias, Waldo, por venir. Muchas gracias a todos ustedes.